Buenas tardes. Te voy a estar enfadando. Esto es el traidor que me puedes agarrar. Esto es una grabación de cualquier usuario cuando lo va a estar fijo y si lo muller. No, no, no. Se lo va a tratar. Se lo va a tratar, nada, encierrar. ¿Qué es el siguiente? ¿Vos puse que te lo meten acá? ¿Vos puse que te lo meten acá? ¿Vos puse que te lo meten acá? Acercamiento. Si. Me he costado, ¿eh? Si no, si no. Si no, si no. Si no, si no. Si no, si no. No, yo me quiero importar. Ahora me quiero dejarme. Tegar la alba. ¿Te acaso la alba? Si. 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 Echico. Si. Echico. ¿Cómo se cae? ¡Cae! ¡Cae! ¿Qué? 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 Yo digo... ¡Jajajaja! ¿Qué? ¡Me he encontrado! ¡Venís! ¡Venís! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¿Cómo se está bueno esto? ¿Cómo se está bueno esto? ¿Qué? ¿Se cansa amigo? ¡Ay Dios! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajajaja ¡Yoy! ¡Jajaja! ¡Ay! ¿Qué fue lo que has probado? ¿Qué es lo que has probado? ¡¿Cómo está mog ¡Dios! Tengo tiempo te vio, te vio chico. Gusto, ayuda a la cámara, eh. Vamos por arriba, vamos por arriba, dale. Para, aguantando, aguantando. ¿Qué es la confusión? ¿Qué es la confusión? Corta ahí. Jajaja. Tengo que cargar un bot de mirada. ¿Se ha terminado? ¿Se ha terminado? ¿Se ha terminado? No se le anota ahí salió. ¿Qué es el chichazo? Tengo que cargar un bot de mirada. Jajaja. ¿Qué es el chico? Sí. No, no, que me gane el récord, que me gane el récord a mí. No, no, no se excluye. El último formal, el último formal no se quería decir. Pinchando p glass ata pière x en an lo No, no. Ahora sí. Pará, 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 esto es importante. No, 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 no. No, 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 no.